Música Este es nuestro espectáculo Transir Es un espectáculo que combina el teatro, la danza, el circo y la música en directo Que es la parte nueva que hemos innovado en este tercer espectáculo de nuestra compañía que es Rojo Telón Somos tres artistas de circo y una música Y bueno, dentro de las disciplinas de circo hacemos trapecio a un punto, aro, aro horizontal y vertical Y luego todo eso lo acompañamos de otras herramientas de otras disciplinas como el teatro o la danza Hay diferentes partes dentro del espectáculo y sí que es verdad que aunque no hay un número participativo directamente El público nos acompaña en la música, en la escena y bueno, está con nosotras todo el rato Nosotras le queríamos dar presencia a ese concepto que es la muerte, que es un tránsito, que es una transformación De ahí viene también el nombre Transir Y bueno, pues al final la muerte es lo que da valor a la vida y hace que evaluemos cada vez más nuestro presente Y esos momentos que tenemos en nuestro día a día cotidiano Y también hacernos un poco más conscientes de que la muerte está en el circo porque es riesgo Pero también está en nuestro día a día Entonces bueno, darle visibilidad e importancia a ese riesgo que vivimos en lo cotidiano Para que nuestra vida también y nuestro presente tome valor Quiero agradecer también a Leso, al Ayuntamiento, a Kilómetro Leso por esta gran programación que hacen estos días con las compañías Y bueno, y sobre todo al público que ha venido a vernos que sin ellas pues no sería posible llevar a cabo esto Así que es que es ricasco y a seguir disfrutando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!